Bueno, ¿de qué manera se da la minería en Latinoamérica? Bueno, esto hay que entenderlo en un proceso más general que en los últimos 20 años está ligado al boom del precio de los commodities, de las materias primas y a la consolidación de esta nueva división del trabajo, ¿no? Entre los países periféricos dependientes que proveen materias primas y subsidian el consumo de los países más poderosos. Es decir, que el modelo minero debe comprenderse en este esquema asimétrico de distribución de desigualdades económicas, sociales, culturales, ambientales. Y en ese sentido, la minería es como una suerte de figura extrema del extractivismo porque sintetiza deterioro institucional, es un marco normativo sumamente favorable a las mineras que se instaló en los años 90 y que ha sido profundizado hasta la época actual. Implica, en ese sentido, despojo de riquezas. No nos olvidemos que estamos hablando también de recursos no renovables y depredación ambiental porque esto trae una serie de efectos y consecuencias que tienen que ver con la contaminación del agua, la contaminación del aire, los pasivos ambientales, los problemas en la salud, que ha agravado este tipo de minería. Porque, digámoslo claramente, los movimientos socioambientales que se han gestado contra la minería en toda América Latina no cuestionan todo tipo de minería, sino este tipo de minería que opera a gran escala, con sustancia química contaminante, que emplea grandes cantidades de agua y que emplea gran cantidad también de electricidad. Entonces, es un modelo que afecta también los derechos de las poblaciones, el derecho a elegir un modelo de desarrollo y afecta fuertemente sus formas de vida. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me gusta insistir en la idea de que hay que pensarlo no solamente en la dimensión económica y ambiental, sino también política. Porque, de alguna manera, es un modelo que pone en jaque a la democracia. ¿Por qué? Porque avanza sin el consenso de las poblaciones, viola derechos humanos, esto se expresa bajo la forma de represiones y criminalización, pero también lo que hace es aniquilar formas de vida. ¿Y de qué manera se puede entender el fenómeno que se da muchas veces de trabajadores mineros que salen incluso a defender los emprendimientos en los que trabajan? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, este, digamos, es algo que hay que efectivamente problematizar en nuestro país, porque los trabajadores mineros que lo que hacen es defender su fuente de trabajo están siendo utilizados como fuerza de choque, en muchos casos, para, en ese sentido, lanzarse contra las movilizaciones que cuestiona este tipo de minería. Lo estamos viendo hoy en día en Catamarca. Acaba de ser desalojado un corte selectivo a la lumbrera, que se realizaba en Belén, por parte de trabajadores de la lumbrera, que, en realidad, uno dice, efectivamente están defendiendo de su fuente de trabajo, pero detrás están los intereses de la gran empresa. Y, además de ello, lo que hay que hacer es, sin duda, más allá de todo eso, un trabajo inmenso a nivel cultural. Es decir, si no se gesta un cambio cultural, que tiene que ver no sólo con los modelos de producción, sino con los modelos de consumo, difícilmente le podamos pedir a un trabajador que comprenda o se solidarice con estas luchas, porque lo único que va a haber es el interés puramente corporativo, la amenaza sobre su fuente de trabajo. Por supuesto, aquí, efectivamente, lo que se está planteando son derechos más generales, que tienen que ver con la vida, con la protección del medio ambiente, con la protección también de las futuras generaciones. Bueno, incorporar todo eso no es fácil y, por supuesto, requiere un gran trabajo y, sobre todo, requiere un proyecto, un proyecto de cambio, un proyecto de cambio interesante que aliente, precisamente, estas, podríamos decir, esta nueva cultura, ¿no?, de relación con la naturaleza. ¿Y la minería no puede ser vista como, que ahora es fuente de trabajo y, al mismo tiempo, como fuente de recursos para su posterior redistribución al conjunto de la sociedad? A ver, hay que desactivar un mito que consiste en afirmar que la mega minería crea muchos puestos de trabajo. En realidad, crea puestos de trabajo sólo en la etapa de construcción del emprendimiento, siempre son menos de los que dicen las empresas, y esto crea la ilusión de trabajo permanente. Es decir, es trabajo transitorio de una gran exposición, digamos, y muy peligroso para la salud. Y después, no olvidemos que, a corto plazo y a mediano, esto genera, digamos, grandes pasivos ambientales. Es decir, que hay que ver también la ecuación en ese sentido, en términos más generales. No sólo no crea fuentes de trabajo estables, son mucho menos de las que dicen las empresas, sino que están hipotecando el futuro. Por otro lado, efectivamente, hay un razonamiento por parte de los gobiernos progresistas que consiste en oponer reforma ambiental con reforma social. Y ahí hay que decir que, en realidad, nosotros estamos trabajando con colegas en Perú, en Ecuador, en Uruguay, que, a partir, digamos, de los cuales estamos repensando esta ecuación, precisamente para romper con esa supuesta oposición entre reforma ambiental y reforma social. De modo que se pueda pensar un escenario de salida del extractivismo que implique una reforma social y una moratoria de los proyectos extractivistas. ¿Tiene una visión más favorable en los casos de Ecuador y Bolivia? Hay debate. Sobre todo, digamos, en Ecuador hay grandes problemas. Encontramos que hay un gobierno neodesarrollista que con mucha prepotencia, además, está buscando implementar megaproyectos, sobre todo mineros, pero hay discusiones. Y, de hecho, la Constitución se hizo eco en 2008 de estas discusiones. De hecho, es la única Constitución que sancionó los derechos de la naturaleza. Hay una voluntad por pensar la salida al modelo primario exportador. Y en Bolivia, yo creo que ha habido cambios políticos importantes. Lo del Estado multinacional, para mí, no es solo una fórmula, la incorporación de lo indígena en la nación. Ha habido grandes problemas para insertar, digamos, el debate en torno a estos modelos de mal desarrollo, pero se está abriendo la discusión, sobre todo a raíz de lo ocurrido en el TIPNIS, el territorio indígena, es decir, no se cubre, a fines del año 2011. Es decir que se está abriendo la agenda, creo que también ahora acá en Argentina, pero hay mucha más discusión política y teórica en otros países latinoamericanos. Y la última pregunta, ¿cómo ve al interior del movimiento socioambiental el rol que juega determinadas ONGs? Mire, a ver, ONGs hay muchas, de diverso calibre. Así como hay ONGs ambientalistas, grandes ONGs ambientalistas que son funcionales al modelo depredador, hay pequeñas ONGs ambientalistas que tienen un etos más activista y que apoyan y acompañan todo este proceso, muchas motorizan también estas luchas socioambientales. Así que es un universo muy heterogéneo, no podemos hablar de un bloque único de ONGs. Pongo el caso en Ecuador, Acción Ecológica, que ha sido criminalizada. Es, digamos, un conjunto de militantes que están en el frente de lucha acompañando a las poblaciones indígenas o campesinas. Digo, en Bolivia también el IDEMA acompaña a estos procesos. Es decir, efectivamente no podemos generalizar, sino que es necesario ver caso por caso. Que hay una tradición de grandes ONGs ambientalistas, funcionales, sin duda que la hay. Pero en función de eso no podemos estigmatizar a todas las ONGs. De todas maneras, los actores principales son las poblaciones. Son las poblaciones porque son las que se ven afectadas en su derecho al agua, en su derecho a la vida y son ellas las que terminan tomando el protagonismo, como es el caso de Famatina. Ahí no es que vemos el activismo o que está protagonizada por las asambleas socioambientales y por haber terminado ONGs, sino que es el conjunto de la población que ha tomado en sus manos esa lucha. ¿Pero no se corre el riesgo de la despolitización de la cuestión, de la intervención de ONGs? No, a ver, yo creo que no porque... Porque implicaría un índice. Yo creo que este tema politiza mucho más. Precisamente porque enfrenta a ciudadanos de pequeñas localidades frente a grandes corporaciones que en alianza con el Estado provincial y nacional buscan implementar un modelo X sin consultar a la población. Así que la politización es mucho más rápida en la gente. Yo he visto casos de mucha gente que no tenía en absoluto una, digamos, militancia política anterior y mucho menos una tradición ambientalista que se ha politizado rápidamente y que además pasa muy rápidamente la cuestión puntual, su caso en particular, a una cuestión más general comprendiendo el proceso o el marco en el cual se desarrolla ese conflicto. Así que no, yo creo que hay un fenómeno de rápida politización que tiene que ver con esto de las asimetrías y con la intervención también de actores transnacionales.